Este viernes 18 de septiembre, Tituil te invita nuevamente a uno de los eventos más grandes del Departamento Famaquina. Septiembre Fest 2015. Una fiesta única y exclusiva para vos. ¿Estás preparado para lo que viene? Tu radio amiga te invita al evento más convocante de la temporada, Primavera-Verano 2015. Presentación de Carrosas, Elección de la Reina y el Maripozón 2015. Y desde Salta, un espectacular cierre con la presencia de uno de los mejores DJs de toda Latinoamérica. ¡Llega! DJ Ligar Comisar. Viene para presentarte sus últimas producciones de Audio Killer. Y junto a él, toda la potencia de Killer Man, el robot LED number one. Además, la potente animación de Frank Ruiz. Para una noche que será impresionante. Será un evento gratuito. Cien por ciento diversión. Cero por ciento alcohol. Este viernes 18 de septiembre. Septiembre Fest 2015. Organiza e invita. FM Amistad 98.3. Y Staff 2015. Tituil. La Rioja. Argentina. Vida. ¡Gracias!